Bueno, ya que hemos empezado por felicitar los aniversarios, también tenemos que felicitar ya los 40 y algo de Humberto, que es el propietario de, ya sabéis, del restaurante que hay en Puerto Banús, y que nosotros hemos ido allí con él a celebrarlo. Así que este, con los asados, un cochino ahí bien bueno, para celebrar los cumpleaños, con la calorcita y todo, pero que ha venido muy bien, porque realmente son personas estupendas, tanto su esposa, Noelia, su niño, así que deseamos también que cumplan muchísimo, muchísimos más, y que por supuesto, que siga teniendo el éxito que está teniendo hasta hoy su negocio, su asador argentino ahí en Puerto Banús. Felicidad de Humberto. Bueno, pues hoy toda la familia, el equipo del gaucho, estamos todos de cumpleaños y los amigos también, porque, bueno, Humberto celebra su cumpleaños, y bueno, como veis, una gran familia. Queremos felicitarlo, así que felicidades. Muchas gracias, Lenita, no era necesario que me hagas la nota hoy, porque yo te quiero a vos como amiga, y la invitación fue como amiga, pero muchas gracias, es un detalle. A mí me gusta luego recordar todos estos momentos con los amigos. Estos momentos son los que hace la vida, yo siempre digo que la vida está hecha de mínimos momentos, esos mínimos momentos los tienen que aprovechar a full. Bueno, las mujeres somos un poquito reales a decir nuestra edad, ¿tú tienes algún inconveniente de decirnos cuántos cumples? No, mi amor, 28 y medio. Ese medio deja para, no, 43, 43. 43, que bueno, es muy bonita edad, ya con tu nuevo negocio este año, esperando muchas cosas nuevas. No, lo que yo, sí, lo que yo puedo recatar es que estos dos años han sido muy, muy intensos. Lo más fuerte que me pasó en todo este tiempo no fue la apertura del gaucho, no fue tanto el éxito del gaucho, como lo fue en su momento el éxito de Noelia Tame, sino mi gordo, que es el tesoro más grande. El mejor regalo que te pueden hacer de cumpleaños, esta gran familia que tienes, ¿no? Sí. Seguro. Mira lo que es. Mira lo que es. ¿Quién tiene Pacumbo? Va a ser nuestro... ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El papá. El papá. Bueno, Noelia, que le va a decir algo bonito a su marido hoy, esto todo improvisado, Noelia. Bueno, que estamos hoy en celebración, yo pienso, bueno, que celebrarlo hoy aquí en vuestro negocio, vamos, recién estrenado este año, con un gran éxito, yo creo que realmente es para celebrar estos momentos. Realmente sí, realmente no se lo festejamos el cumpleaños de Humberto, sino el éxito, la felicidad, el... todo un poco, ¿no? Es como un momento de oro en nuestra vida, pues son muchas cosas buenas, bueno, hay que disfrutarlo, ¿no? Porque no se sabe cuánto va a durar y ojalá que dure muchos años. Bueno, la verdad que siempre le digo a tu marido que realmente tiene una familia que es una joya, y que es la verdad, porque tiene una diseñadora, nunca mejor dicho. Pues nada, felicidades por este cumpleaños y enhorabuena por este éxito en vuestro negocio y que sigáis funcionando tan bien, como lo estáis haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias, mi amor, y gracias por estar siempre a nuestro lado, siempre apoyándonos, dándonos palabras de ánimo y por tenernos en tu familia también. Me siento súper orgullosa de tener amigos como vosotros, gracias, amigos. Gracias, mi amor. Gracias por acordarnos. ¡Qué bonito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Con la gana los hechos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que nos sigamos! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Bien! ¡Lo demás veniden, les lunes a la dió! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades! Hoy tienes que sonreír Hoy es un día especial Lleno de alegría y felicidad Todos tus amigos están aquí Solo para verte muy feliz Así que sí ya listo está ¡Que baja extra feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que bien! ¡Toma, toma! ¡Así quiero que cobre la carta! Así quiero que cobre el servicio ¡No un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Ahora, ahora, ahora! Yo tengo que ir por un nuevo entero Y si, ¿qué pasa? Una buena huella conmigo. ¿Cómo lo haces? 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 Quédate ahí. ¿Qué es lo que haces? ¡Párenlo! ¡Párenlo! Espera, espera que necesitas pedirte unas cosas. ¡Párenlo! 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 ¡Párenlo!